así estaba este pino silvestre el día 23 de febrero que fue cuando lo escribí de once granada está bastante verde y tiene bastante en masa de eso de acículas y de verde está bastante compactado me gusta bastante y bien he querido porque pongo aquí las fotos para que veáis un poco desde qué punto partimos con este pino con este ejemplar porque vamos a ir poco a poco viendo los trabajos que le vamos a ir haciendo y como que tras cada cosa que le vamos a hacer este ejemplar pues va a ir mejorando así que dentro vídeo hola amigos de haciendo bonsais bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal bien pues hoy como ya he dicho anteriormente vamos a he querido grabar para vosotros el vídeo este en el que se le hace una torsión a mi pino silvestre para ello en primer lugar ya sabe que antes de hacer cualquier torsión lo que tenemos es que proteger en este caso vamos a proteger el tronco pues con una con una goma elástica vale entonces hay que ir poquito a poco yendo la enrollando alrededor del tronco y siempre que se vayan pisando todas las vueltas para evitar dejar espacio vacío y que así pues cuando ya pongamos encima el alambre y estamos haciendo la torsión nos aseguramos 100% que el árbol pues no se va a romper por ahí ni va a sufrir ninguna ninguna fractura ni ningún daño tampoco este primer trabajo es bastante sencillo porque solamente hay que ir poniendo la goma como digo un poquito sin ponerla tampoco muy muy excesivamente ajustada vale pero sí que dejándola caer y tensándole a un poquito de acuerdo como digo pues tenemos que calcular previamente hasta qué parte vamos a hacer la torsión para ir poniendo lo que es la goma en esa parte del tronco de acuerdo aquí ya está también casi casi hasta hasta arriba entonces ya se corta ahí y se deja pues ahora el siguiente paso pues veis el apuesto un trocito de cinta negra en la parte de abajo para fijarla la goma y que no se dé y que no se despegue hemos puesto también un trocito de alambre en una de las partes de la maceta porque de esa manera nos vamos a ayudar para fijar el alambre y que no se mueva de ninguna de las formas por eso pues ahora con los alicates veis se está fijando un poco más si cabe ahora pues vamos a dar una vuelta una primera vuelta con alambre comentar que el alambre es de cobre es el primer bonsai que tengo con alambre de cobre y bien pues ahora cuando se vea esta primera vuelta pues le vamos a dar también otra otra segunda para reforzar antes de dar lo que es el el giro de acuerdo ya sabéis que el alambre de cobre es bastante más duro y más resistente que el alambre de aluminio y que por ese motivo pues se usa para para las coníferas en vez que ya le hemos dado la segunda vuelta y ya estamos también por la parte aérea de la del ejemplar la rama de arriba vamos a también a alambra la también doblemente vale y ahí podría ser perfectamente que la parte que más vamos a hacer la torsión en la que tiene la goma puesta de acuerdo de igual manera también se puede usar rafia por supuesto gracias por supuesto y también las las cubiertas cuando se le pinchan la goma que tienen por dentro también es cierto que también es bastante flexible y nos puede servir también bien pues el trabajo está bastante avanzado ya un poquito y la cámara un poco rápida y también y comentar que en el otro lado vamos a poner también otro alambre para que se quede más más reforzado el ejemplar a modo de tensor también vale por supuesto se pone y luego pues hay que enrollarlo delicadamente con la ayuda de unos alicates que nos puede servir pues cualquier cualquier alicate que tengamos por casa y poco más ya he visto que le hemos hecho ahí la torsión mal y ya pues lo que le quedaría básicamente es trabajarle un poquito lo que es la ramita pero si es verdad que se le da mucha caña y tampoco lo queremos hacer mucho comentar que después de que se produjera este trabajo se regó abundantemente por la parte folia la parte de arriba para el tema del estrés y nada más veis que ha quedado bastante chulo y con bastante torsión ahí y simplemente pues también comentar que ahora voy a poner el resultado de cómo se encuentra a día de hoy hoy estamos a 12 de junio y el resultado pues es bastante bastante chulo veis aquí que ya está se nota también el desgaste de la goma pero queda muy bien así que nada amigos bueno pues con este vídeo tan fácil y tan cortito me despido hasta la próxima os doy la gracia os pido que os suscribáis al canal le de ella me gusta le de compartir amar a las plantas y ellas brotarán para vosotros bueno hasta el próximo vídeo amigos gracias por estar ahí nos vemos y